Mátala, Mátala, vaso, cala, nalena, bána, bána, bájot, fú, fá, hén gín, cara, á-la Mátala, Mátala, vaso, cala, nalena, bána, bájot, fú, fá, hén gín, cara, á-la Huh, huh, hihihi Ahhh! Este le metes y yo le, elé Don, ap, ven si como tu as Mátala, Mátala, Baso, cala, ha, lena, bána, Bána puso, fú, fá, hén gín, cara, á-la Ahhhhh! Uoh, uh, uoh, uh, 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 uh Kisa! Kisa! ¡Suscríbete al canal!